El batazo de fly profundo para el jardín izquierdo, la bola atrás, 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 y se fue. Honrón de línea para Junior Caminero, honrón 26 de los leones, el cuarto para Caminero, y el escogido está ganando una carrera por cero. Qué clase de línea acaba de dar Junior Caminero, desde que le dio, tenía la fuerza, y la bola lo que hizo fue seguir elevándose. Qué palo señores, 1 a 0 leones, cuarto honrón de la temporada para Caminero, y te iba a decir cuando empezamos a hablar que ya el viernes era su último partido, es que no ha decepcionado, ha tenido una gran temporada Caminero, siempre con su promedio por encima de 300, y ya con 3 honrones, ahora con 4, que mueven la repetición de Sirena. Machacó un picheo alto y adentro. A mí me impresiona lo rápido que esa pelota salió del partido. Hay que ver datos, atención, yo, Daniel Abrego, de la velocidad de salida de esa pelota. La tanda en este partido, y bueno. Batazo de fly profundo para el jardín izquierdo, la bola atrás, 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 y se fue. Jhonrón de Franmil Reyes, la mole, su séptimo de la temporada, el número 27 de manera colectiva para los leones, que ahora están ganando dos carreras por cero. Bueno, la mole está indiscutiblemente atravesando por un gran momento, señores. Ayer pegó Jhonrón, remolcó cinco carreras, y aquí en su segundo turno, ahí está, aprovechó, hizo el ajuste con un picheo rompiente de Smith Rogers, repetición de Sirena, y miren dónde pegó la pelota. Una pequeña confusión había, porque regresó al terreno la bola, pero pegó en la valla detrás. Así que Franmil ahora con 7 honrones y 20 de humanos seguros. Cubro todas las bases con soluciones ágiles y sencillas en seguros de salud, vida, auto, hogar y empresa, te acompaño siempre, humanos seguros. Bueno, señores, ahí lo vieron. La bola atrás, atrás, y se fue. Jhonrón de José Marmolejos. Otro más para los leones, que ahora están ganando tres carreras por cero. Una de las mejores noticias para los leones es ver a Marmolejos producir de manera más consistente, aprovechando las oportunidades. El viernes termina el compromiso de Blankrim con el conjunto de los leones, y si Marmolejos produce como puede hacerlo, y de hecho lo ha hecho en los últimos años, en verano, donde ha tenido actividad de juego, y a Derlín puede también volver a su forma de juego anterior, olvídese, no se va a extrañar a nadie, con una combinación así en la inicial. Bateador zurdo de poder y un derecho como a Derlín, que tiene tres honrones en poco tiempo de juego. Bueno, desde ayer dándole muy fuerte al... Línea fuerte de Jhonrón, al Prado derecho, y va a ser nuestra base. Ya notó González, allá va Marmolejos, rumbo a segunda, y está llegando fácil. Doble en el batazo, es un Jhonrón de reservas, el banco oficial de Lidón y los leones. Ahora están ganando cuatro carreras por una. Doble y cuadrangular, y encima de eso, tiene buena defensa en la inicial, también es un pelotero que puede tomar buenos turnos en cuanto a cantidad de picheos. Así que Marmolejos, muy, muy bien en esta jornada, otra vez para el conjunto de los leones, aprovechando muy bien la oportunidad. Bueno, yo creo que ya con lo que está haciendo Marmolejos, ahora en estos últimos juegos, ese platoon va a estar ahí, ya cuando sea un pitcher derecho, Marmolejos y el zurdo a Derlín. Frente a lanzadores zurdos, a Derlín, frente a lanzadores de los leones. El batazo, realmente el conjunto de los leones. Ahora está adentro el infiel de los leones. El batazo de línea, de hit al Prado derecho, por todo Hernández, anota en carrera Pérez, hay hit para Germín Mercedes, es un hit, van reservas del banco oficial de Lidón, y los toros han tomado la ventaja, cinco carreras por cuatro. Bueno, ese es el baseball, los toros en este octavo, episodio, han conectado cuatro imparables, incluyendo también un pelotazo, que recibió el conjunto de las romanas, y ahora están ganando cinco a cuatro. Han anotado cuatro carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!